Le vamos a decir a Cristian que se acerque porque se va a hacer entrega de algo muy esperado que es el libro de la señora Marta Marzano, vecina de esta localidad, por quien pido un fuerte aplauso por el gran trabajo que se ha tromado en hacer esta recopilación. Muy buenos días a todos, feliz día de esta hermosa localidad. Bueno, como ustedes saben, Marta hace años que viene trabajando sobre la posibilidad de recopilar historias, vivencias, anécdotas de esta querida localidad y tenía el sueño de que esas historias, que esas vivencias pudieran no solo quedar en un papel sino también que se pudieran hacer en un libro, que esto pudiera ser una forma de que trascienda la propia vida de cada uno de nosotros, sobre todo la de su autora, y que lo puedan estudiar y consultar en los distintos sectores, sobre todo aquí, en los colegios, en los jardines, en los distintos lugares donde los vecinos se congregan para estudiar o para pensar, por supuesto también en la biblioteca y por supuesto en muchas instituciones que nos sirven para conocernos más, para querernos un poco más, como yo lo decía el 26 de septiembre, empezar a valorar lo que Carmen de Areco es como ciudad, lo que somos como familia, lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo lo que hemos recibido de nuestros mayores que tenemos que cuidar fundamentalmente las actuales generaciones y tratar de potenciarlo para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en una ciudad tan linda como es hoy Carmen de Areco, con Goín, con Tres Argentos, con sus estancias, con sus lugares hermosos. Así que esto es parte de un granito de arena que va apuntado para ese lugar. Quiero agradecer a todos los que siguen viniendo a las fiestas, que las hacen que sean vivas, que no se pierdan las tradiciones y sobre todo a los docentes, a los alumnos, a los abanderados, creo que merecen ellos también un fuerte aplauso porque son los que se han esforzado para aportar la bandera nacional, para aportar la bandera bonaerense y también la bandera local. Bueno, no sé qué voy a decir porque estoy tan emocionada, tan contenta, nerviosa que al final no sé lo que voy a decir, pero lo primero que tengo que decir es que agradezco al doctor Scansi que me hayan publicitado el libro, que me lo hayan hecho, que me lo hayan entregado y que hoy pueda llevarlo a todos lados a ustedes. También a nuestro delegado Cristian Fontina y a la directora de Escultura, Bretta Sleven, que fueron los que bregaron para que hoy fuera realidad esto. También debo agradecer a gente que colaboró conmigo en los primeros momentos, que lo hice, primero a Jonathan Rodríguez, el tinga, nuestro tinga, que él fue el que me lo pasó todo en la compu. También debo agradecerle a Maricel Bergeró de Sibori, la rueda de Sibori, a Alejandro Ibucho Bainotti, a Valeria Kiedel y a Mariano Pavone. Que ellos se acercaron y me alcanzaron para que yo pueda empresarlo. Hoy es una realidad. También a la gente del pueblo, que me acercó fotos, me acercaron, me dijeron cosas, pone esto, me dijeron te acordás de esto, te acordás de lo otro. Así que a todos ellos muchísimas, pero muchísimas gracias. Quiero que lo lean, no es un libro de historia, pero sí tiene nuestra historia. Cómo empezamos, cómo nacimos, cómo fue fundado, del ferrocarril, de la estancia de rancho que tiene mucha preponderancia en lo que fue el ferrocarril. Después tengo historias, historias verdaderas de cómo somos nosotros, de cómo es nuestro pueblo, un pueblo amigable, somos una gran familia. Por nuestros dimes y diretes, como todas las familias, pero cuando alguien lo precisa, todos estamos para darle una mano.